Bueno, nosotros hace que estamos en la distribución y venta de parte de automotor, supera los 35 años. Como podrán ver, es una trayectoria bastante extensa y hemos tenido altibajos, pero la suerte o nuestra manera de ser y de actuar nos ha permitido ir creciendo a través del tiempo favorablemente. En este momento tenemos un negocio muy bien expandido de la parte de distribución y ventas a público, con un reditudo que es bastante considerable, a pesar de la situación que tenemos hoy. Se han incrementado tanto, pero tanto los precios, que de una u otra manera las ventas han disminuido. No en forma así desmesurada, sino que se han retenido un poco en el tiempo, pero con la insistencia y con el día a día que nosotros tenemos en nuestro negocio, estamos superando todos estos obstáculos. Godel Repuestos se dedica a multimarcas de repuestos de automotores en general. Y vendemos todos los repuestos de todas las marcas con un amplio stock en su variedad. Y bueno, a bien también tenemos depósitos en donde cualquier solución que haya que acudir al cliente también traemos en el día o de un día para el otro también lo trabajamos. Bueno, nosotros hemos incorporado una batería con nuestra marca, que es una batería reforzada, en donde hacemos un seguimiento al cliente y con una garantía que es expandida y que el cliente justamente no tenga ningún inconveniente en venir y que tenga un servicio en el que prestamos con el cargador, imprimimos el ticket que se lo lleva al cliente para que así tener un servicio que el cliente se vaya satisfecho. Nuestras baterías son desde 55 amperes hasta 180 amperes. La demás salida es la comercial, digamos, la de 75 amperes para todos los coches, camionetas, vehículos con motores diésel, nafteros y GNC. La firma además ha anexado la venta de repuestos para motos y brinda también el mantenimiento necesario para dejar los vehículos en condiciones, sobre todo para emprender las vacaciones. Bueno, nosotros hemos preparado para la temporada de verano asesorar al cliente para que pueda salir seguro a la ruta y poder ofrecerles los kits de distribución, bujías, tren delantero, cosas de que puedan viajar y mantener su vehículo en condiciones. Gracias. 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 Gracias.